En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre Última fila y un rey que se ríe y vigila, es en su honor la partida Blancos o negros son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes Caras al sol escondidos en nubes, que se acabe ya Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina Que aún está viva y risueña, hay que romper el tablero En el exilio los reyes no ganan el juego Hoy, hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las presas de aquellos abuelos Hoy puede ser, debe ser la partida, elige piezas que dejen su vida Hoy también juegan las damas, hay que encendiar el castillo y las llamas Que traigan mañanas, que traigan, que traigan mañanas y nuevas proclamas Hay que romper de una vez su ajedrez, yo daría mi vida por retar al rey Cuerpo a cuerpo en la tierra batida Mira, el rey siempre es rey Todos siguen siendo lo que son Menos los peones Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante Y abriendo paso en el frente como un general va un elefante Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia Aunque su reloj ya no tiene paciencia Aunque hay un peón que no teme a la suerte Que ya conoce la vida llenita de muerte Hoy también juegan las damas, hay que encendiar el castillo y las llamas Que traigan mañanas, que traigan, que traigan mañanas y nuevas proclamas Hay que romper de una vez su ajedrez, yo daría mi vida por retar al rey Cuerpo a cuerpo en la tierra batida Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida De la vida y de sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida De la vida y de sus heridas Ha nacido una espada forjada por cada palabra Por cada milenio de más que estuviste Matando de hambre a tus pueblos Viviendo del chiste Hay que elegir para siempre y movemos Ser un peor no se elite Hace tiempo que lo repetimos A que elegimos levantar el vuelo Todos siguen siendo lo que somos Menos los peores Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida De la vida y de sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida De la vida y de sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida De la vida y de sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida De la vida y de sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida De la vida y de sus heridas Gracias por ver el video